La poda constante. Mente, cuerpo y espíritu. ¿Qué tal si seguimos trabajando con esta intensidad para lograr el equilibrio que estamos buscando? ¿Has escuchado que los jardineros saben podar, que es la clave para producir los mejores frutos? Me puse a investigar un poco más sobre el tema. Y descubrí que los verdaderos jardineros entrenan a los nuevos jardineros para saber podar. ¿Sí? Y lo hacen hasta durante dos o tres años antes de permitirles cortar las ramas. ¿Sabes por qué? Porque los podadores pueden arruinar toda la cosecha si no saben lo que verdaderamente están haciendo. Tal vez no te has dado cuenta de lo que estás haciendo con tu vida y de esa conexión tan importante con Dios. Estás podando tu vida, tu historia personal cada mañana cuando eliges qué cosas puedes hacer que sean a tu favor o cuáles de ellas están en tu contra. Dios quiere que logremos nuestros propósitos, todos los propósitos que nos lleven a un mejor destino. Pero dejas que sea tu maestro, que quien te enseña a podar lo que ya no te sirve. Haz el siguiente ejercicio. ¿Cuáles son algunas de las formas en que has visto que Dios ha podado áreas de tu vida? ¿Cómo has manejado la poda? Sé honesto. Todos nos quejamos a veces. ¿Cuál ha sido el resultado de los cortes que Él ha hecho en tu vida? ¿Y en cuál área de tu vida aún esperas ver resultados? Estamos trabajando con mente, cuerpo y espíritu. Mi nombre es Blanca Mercado y te invito a que seas parte de este canal. Que realices todos los ejercicios de estos 21 días de trabajo. Puedes encontrarlos de uno a uno, revisarlos en el tiempo que tú desees. Comparte este material con las personas que más te importen. ¡Hasta la próxima!